El calor ha llegado y lo que más apetece ahora es una cerveza bien fría. Por eso en Monkey han traído la doble caña Mouth 5 estrellas más fría y a 1,50. Pero no solo apetece la cerveza fría, también las copas. Y aquí en Monkey, además de tener una gran variedad, las sirven bien frías. Muchas gracias, Yolanda, por tu recomendación. Os animo a todos a visitar la nueva terraza de Monkey Room. ¿Todavía sin planes para el fin de semana? Hoy me he desplazado hasta aquí, hasta el Santuario de Puellos en Alcañiz. Porque Alcañiz es uno de los muchos municipios en el Bajo Aragón histórico que celebra este fin de semana San Cristóbal. A destacar el acto del domingo de la bendición de vehículos aquí, en Puellos. Por su parte, Caspe arranca las fiestas en honor a San Cristóbal con muchos actos y la entrega del volante de oro y de plata. En Torre del Conte se celebra Matarraña y Música, con el concierto de la apasionata lírica flamenca. Y en el Bajo Martín, Urrea de Gaén realizará la recreación histórica de la Guerra de la Independencia en el Bajo Aragón. Y en Níjar, un acto benéfico. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana en el territorio. Disfrútenlo y, sobre todo, sean felices. Ya podéis disfrutar de la terraza del Paz Monkey durante todo el verano. Y además, no cierra ningún día de la semana. ¡Gracias!